El Protoecologista Sí, pues ahí había un eslogan que era Salvemos la naturaleza Entonces, en fin, de buscar Ahí dice, pues mira Frente a cualquier situación de lucha social O debate político, Boyce Decide, mejor hacerlo con rosas Flor que para él simbolizaba la búsqueda De una forma ideal, libre y armoniosa De sociedad ¿Lo dije ahí? El arte se hizo política y la política arte Exactamente El arte se hizo política y la política arte Es que de nuevo, me parece que Lo potente de Joseph Boyce Es que él borra fronteras Él borra la frontera entre el arte y el artista Entre el arte y la política En fin, entonces es un gallo que va abriendo camino En ese sentido, ¿no? Oye, esta persona está en el 85 Tú dices que murió un año después Sí, joven Joven, joven Sí, porque no se ven fotos del mayor Joven, joven Mira, está con Billy Brandt ¿Dónde está con Billy Brandt? ¿Y quién es Billy Brandt? Fue el primer como cosa más presente No, el primero Pero de la unión ¿Así? La demás Internacional de Mora Cristiana Así Mírate por favor, aquí está la rosa Pues este símbolo Y en un vaso, ¿cierto? ¿Ah? De estos, ¿cómo se llaman? Una pipeta Sí, pero tiene un nombre Que son los vasos La pipeta materaz Mira, Europa Val Die Grünen Que extraordinario Oye, que fantástico Esta exposición con Parini ¿Sabes de dónde viene? Viene de Argentina De Proa ¿Te acuerdas que fuimos a conocer Proa? Proa, perfecto Que lo encontramos en City Tour Proa Fantástico el museo de la fundación ¿Y hasta cuándo se queda? Acá, el 5 de Octubre Hay que jugársela Porque esto es una cosa Que no se puede entender Extraordinario ¿Qué nos falta? ¿Hay otra sala acá al lado? Hay otra sala, sí Hay más salas Ahí Federico, pero contéstame Pero tan, tan pensativo Federico ¿Qué pasa, compadini? Pero ¿cómo? ¿Cómo? No entiendo Pero si ese no soy yo Es un papel mural de Carpenter No te puedo creer Te juro por Dios Es lo que yo te vengo prometiendo hace tiempo Mira, con Carpenter Efectivamente uno puede lograr el sueño de su vida Sacarse una foto y transformarlo en un papel mural ¿Para ahí? ¿Puedo hacer lo mismo con yo jugando fútbol? Por supuesto Y podría hacer lo mismo con las fotos de tus viajes Con, en fin, las fotos de tu familia Con el paisaje del campo que te gusta ¡Todo! Carpenter Con este cabro aquí Buena, cabro, buena, buena Mira, y aquí está el tarrito con grasa, por comparir ¿Qué es eso? El fielcho ¿Te fijas? Esa es una obra Es un tarrito con grasa y un desatornillador Y un desatornillador ¿Te fijas? Mira, el fielcho, aquí está presente La grasa, el fielcho, la miel, en fin Vuelve a arremetirse, vuelve a arremetirse, vuelve a arremetirse Es fantástico ¿Y qué es lo que hay? Unas uñas Ahí, en el fielcho, hay una uña Mira De la mano Mire, yo que he botado toda la vida las mías ¿Viste? ¡Qué tontero! Ya, ¿y por qué el bastón? ¿Por qué el bastón es tan importante? El bastón es tan importante porque el bastón de partida es un alimento Para estar erguido, imagínate, viene de un contexto posguerra Entonces la idea era levantarse por medio de este bastón Y además que el bastón es de cobre, que es un conductor de energía Exactamente O sea, ¿no era que tuviera algún problema físico? No, no Es un símbolo No, quizás puede ser que haya quedado con algún resabio después del accidente Pero el bastón es más que nada firmarse El accidente incluso no es del todo cierto que sea real Que sea verdadero Es el mito de vos Es parte del mito En realidad es lo mismo Claro Mira ahí dice Fieltro, grasa y metales ¿Te fijas? ¿Ah? Veo al artista como un provocador Provocar significa evocar algo Al hacer una escultura con grasa estoy evocando algo Estoy encendiendo un pensamiento Cada ser humano es un provocador en potencia Todo lo que está bajo el sol es arte Cierto ¿Te liquido todo? Sí Se acabó Se acabó Ah, y aquí dice ¿Te fijas? Ah, aquí está el mito pues De lo que te contaba yo al principio ¿Ah? Y entonces, ¿te fijas? Dice que todo lo que te conté, ¿no? ¿Ah? Pero aquí dice Más allá de su veracidad Este relato entre mítico y real Determinó gran parte de la iconografía de su trabajo Fieltro, grasa, hierro, cobre, entre otros Se articula en un universo de Beuys Dotando a su obra de múltiples sentidos Y un complejo, cierto, universo simbólico Mucho simbolismo Extraordinario No, fantástico Ahora, esto, yo creo que esta exposición Más que otra Que es lo que dice Comparini Requiere de una explicación para la gente normal ¿O no? Bueno, por eso es que esta Génesis Contada a cada museo de la ciudad Ella se llama Génesis Sí, yo me llamo Génesis Mira ¿Y tú eres de la época de Peter Gable o de Phil Collins? Por la época de Phil Collins ¿De Phil Collins? Sí ¿Te gusta más Phil Collins? Yo soy fanático de Peter Gable Yo me puso así ¿Por eso? ¿Qué fan? ¿Te puso así por esa etapa? Muy bien Mira qué fanático Ah, ya Y ella acompaña ¿Tú estás siempre acompañando a la gente por si necesita ayuda? Claro No entregarle un relato y una lectura Sino que la gente interactúe Que aprenda a mirar obras de arte Eso es súper interesante Una labor del museo súper nueva también La idea es que... Qué bonito es eso Sí Pero un momento ¿Tú ves a alguien que está mirando el bastón Y tú te metís carepá Y le decís Interesante el bastón Y yo le digo Hola, ¿cómo estás? No, le digo así Hola Bueno, te llama la atención algo ¿Quieres saber algo sobre la obra? Y me dice Sí A veces me dicen que no ¿Qué te importa? Claro, ¿qué te importa? ¿Qué te metís? Claro, pero es una labor de guía más activa Claro No, es una... No, yo no estoy así como Bueno, voy sin tal año No, la idea es que Generar conversación Y discusión con la gente Perdona, pero ella se está burlando de mí ¿Por qué? Le dices Porque voy sin tal año Puede ser No, no Perfecto Ya Oye, pero ¿Hay algo de lo que yo haya dicho Que no estés de acuerdo? Eh... ¿O que quieras agregar? No, no Me pareció súper bien la explicación Respecto al cambio del arte Ya Sí, yo diría que el arte empieza a presentarse Después de los 60 Diríamos como con el minimal Con el tema de la performance ¿Ah, sí? Claro, todavía Antes de los 60 era un poco representativo Como ruptura esa representación De acuerdo Presentación como tal Yo diría que partió como los 60 Con el minimal y la performance Ya Un tema del poder Yo pienso que es antes Incluso me atrevo a decir que Efectivamente El otro día discutíamos En qué momento empieza la modernidad También Y la modernidad como tal Claro, uno incluso puede irse para atrás Mucho Claro Pero yo diría que el momento de cambio verdadero Es la frontera hasta el 1900 Sí, igual ¿Cierto? Con más medio diría que son como artistas Como muy puntuales Exactamente Y por supuesto que ellos todavía siguen Con esa intención representativa Claro Porque no pueden desligarse De manera tan abrupta De una tradición Claro Pero tú ves que rápidamente Toda la abstracción Surge fundamentalmente Como justamente Esa voluntad de liberación De la dimensión representativa del arte Y de pensar la pintura como un medio Como un material Exactamente Exactamente Y como con su propia carga ¿Qué tal con Farini? Fantástico Lo hemos aprendido mucho No, extraordinario ¿Qué tal con Farini?